Quiero que te quedes para siempre, quiero amarte hasta la muerte Es un álbum que lo hicimos desde el mes de agosto del año pasado trabajando muy duro Vienen canciones de Omar Gélez, Sergio Luis Rodríguez, Wilfrán Castillo, Poncho Cotes Jr., Aurelio Núñez, Dago Orozco, Diego Daza, Jorge Mario Gutiérrez, Richard Daza Bueno, como siempre, un equilibrio entre lo que es el vallenato moderno y el vallenato tradicional Pero en este CD estamos plasmando nuestra madurez musical Estamos enseñando todos los días porque queremos mostrar un buen show, como siempre nos ha caracterizado Hacer algo muy profesional, así que invitamos totalmente gratis a todos los piteristas A todos los amantes de la música vallenata que no se pierdan este gran show porque trae muchas sorpresas Mi compadre Peter me dio la oportunidad de que yo fuese el productor de esta producción, valga la redundancia Y de verdad que me siento muy contento por la confianza que me ha brindado La tiramos todas, son muchos meses, más de ocho meses de producción, preproducción, escogencia de canciones Haciendo los arreglos ya luego en el estudio Bueno, primero que todo, una buena producción Tú sabes que el parque se presta para hacer una buena producción Vienen muchas sorpresas, vienen glorias del fútbol nacional colombiano Viene la, yo diría, lo más representativo de, yo diría nuestra mascota a nivel de selección colombiana Que es el cole, también estar aquí en Valledupar Quiero que te quedes para siempre Quiero amarte hasta la muerte Quiero ser tan solo tuyo, todo, todo tuyo Se la dejo ahí ¿Qué tal amigos? Soy Peter Manjarres Y Sergio Luis Estamos mundial para siempre, te lo dice el caballero ¡Suscríbete al canal!